Perdona que no quise comprenderte Me diste más de una oportunidad A la hora de la verdad no te supe valorar Solo quise aprovecharme de tu amor Conmigo siempre fuiste muy sincera Luchaste por tener un bello hogar Solo pensando en mí y mis metas por alcanzar Sin consultar mi torpe corazón Se ha marchado y no lo olvido No recito ni merecimiento Y no pierdo la esperanza Aunque perdió la confianza Es que no puedo y no recito más Vivir así una vida sin ella Escribo y no responde Ay, que será de mí Yo sé que fue mi culpa y no lo nié Te vi como un amor adicional Déjame reflexionar Vengo a ser mi confusión Vengo a ser mi confusión Que cuando hay voluntad Hay solución Se ha marchado y no lo olvido No recito ni merecimiento Y no pierdo la esperanza Aunque perdió la confianza Es que no puedo y no resisto más Esta eterna soledad Es que no puedo y no puedo y no quiero más Vivir sin ella Seguiré esperando que vuelvas aquí Y seas mía Es que no puedo y no quiero más Vivir sin ella Su falta el alma se me fue Y no sé si volverá Regresará Vaya Te esperaré como el primer día Te necesito Ya le siento ¿Para qué? La chica tiene sentimiento La espero con paciencia y calma Porque la llevo dentro del alma Del alma Dale tiempo La chica tiene sentimiento Sentimiento y afección Es lo que llevo en el corazón Dale tiempo La chica tiene sentimiento Que analice su sentimiento Para que entienda Lo que yo siento Dale tiempo La chica tiene sentimiento Me dice que tú quieres que te olvides La chica tiene sentimiento Aunque lo entiendo La chica tiene sentimiento Sigo esperando La chica tiene sentimiento Y tú conmigo acabando La chica tiene sentimiento La chica tiene sentimiento La chica tiene sentimiento Abusa ahora Esa chica tiene algo que Que me mata Que me arrebata Tiene buen sentimiento Por eso yo no sé vivir sin ella Sin ella Esa chica tiene algo que Que me mata Que me arrebata Esa chica Tiene algo que me mata Y no la puedo alcanzar Esa chica tiene algo que Que me mata Que me arrebata Esa chica tiene algo que Que me mata Y no la puedo alcanzar Esa chica tiene algo que Que me mata Esa chica tiene algo que